Buenos días, madrina. Dile, madrina. Llama a madrina. Madrina. Tere. No, pero es madrina. Madrina. Tíralo un besito, tíralo un besito. Dile, te amo. ¿Y quién está en el cielo? Jesús. ¿Cómo tú le dices a Jesús? Te amo. Tíralo un beso al Señor Jesús. Al Señor Jesús, arriba, en el cielo. Dile, Jesús. ¿Cómo tú le dices, Jesús? A ver, mira lo que hace Tere. Como ella le gusta ponerse como si estuviera escribiendo. ¿Viste?